Principalmente nosotros observábamos que sucede frecuentemente que como las materias son cuatrimestrales y hay distintos momentos en la carrera en donde la carga de asignaturas es significativa y hay periodos críticos también en la carrera que hace que muchas veces los alumnos no logren regularizar las asignaturas independientemente de que participen de todas las clases y todas las instancias de evaluación parcial, eso convierte al alumno en un alumno que se queda en una asignatura como libre luego de haber cumplido con todas las instancias y no logrando los objetivos planteados en esa situación. Eso generaba la demanda permanente de turnos de exámenes para que los chicos pudieran acreditar esos conocimientos y seguir avanzando en la carrera. Entonces desde la gestión lo que nos pareció es que más que ofrecer sistemáticamente todos los meses un turno de examen para que el chico que se queda libre cursando la asignatura pueda rendir, nos parecía que institucionalmente nosotros teníamos que acompañar ese proceso y de alguna manera continuar y apoyar ese aprendizaje que no pudo ser concluido en el ámbito de la cursada habitual. Entonces el taller es un taller que se ofrece en el cuatrimestre siguiente al que se ofrece la asignatura y a quienes tienen acceso a aquellos alumnos que habiendo cursado la materia como dije antes se quedan libres. Entonces en ese taller el docente lo que hace es avanzar en estrategias de enseñanza que partan de la idea de que el alumno conoce toda la materia y se ofrezcan tipos de razonamientos y desafíos al estudiante porque en el taller el protagonista ya no es el docente como es la cursada que propone el tema sino que es el alumno quien pone ahí en el aula jugar cuáles son los conocimientos que realmente tiene firme, cuáles no, cuál es la capacidad que ha adquirido para integrar esos conocimientos y lo que se le solicita al docente es que estimule al alumno la participación y que se ensayen actividades que le permitan al docente ir haciendo una evaluación de proceso de la construcción de ese conocimiento más holístico de la asignatura.